Buenas noches y bienvenidos a Sobre la Noticia, el programa correspondiente a este domingo 10 de octubre del año 2021, hoy Día de la Salud Mental. Buenas noches, Edmundo Ledesma. El resumen de noticias más completo que tiene la República Dominicana inicia ya. Así es y entre las noticias que comenzamos a partir de mañana tendremos fuera. Final del toque de queda del estado de excepción. Bueno, eso entonces por disposición del presidente de la República, mediante el decreto 622-21, a las 5 de la tarde de este lunes de mañana, pues queda sin efecto el toque de queda a nivel nacional y con el toque de queda también se van otras medidas restrictivas que impedían o que los ciudadanos no podían realizar debido al estado de emergencia que el gobierno decidió no prolongarla. Bueno, eso pasa a pesar de que se continúa el incremento de los casos de COVID, si se quiere ya de manera vertiginosa y preocupante. No obstante, el Ministerio de Salud Pública pues va a aplicar una serie de medidas, como es guardar el distanciamiento y usar las mascarillas y que nadie podrá entrar a ningún lugar público si no presenta la tarjetita de que ha tenido por lo menos dos doces. Y eso de alguna manera ayuda a tratar de controlar el incremento inusitado de la pandemia. Yo creo que será determinante Edmundo eso y amigos y amigas televidentes, porque las personas que se han quedado rezagadas en la vacunación ahora van a tener que vacunarse sí o sí, porque si usted no tiene las dos dosis también va a confrontar problemas para ir a trabajar a donde usted labora y esto yo creo que no era necesario llevarlo hasta ahí, pero si los ciudadanos no hacen otra cosa en el mundo, hay que hacerlo entonces por la fuerza, con la consecuencia que esto va a llevar. Usted no va a poder ir a un supermercado, usted no va a poder entrar a una clínica, usted no va a poder ir a una pizzería, usted no va a poder ir a un restaurante, usted no va a poder entrar a ningún sitio y eso, señores... Es un problema. Pero eso además se está cumpliendo en Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo. No, ya definitivamente cuando a través del Consejo, del estímulo, de forma democrática, a la gente se le pide que cumpla en este caso con su deber ciudadano de protegerse, proteger a su familia, proteger a sus amigos, proteger a la sociedad dominicana de esta terrible pandemia que ha azotado a la República Dominicana y el mundo, definitivamente ya hay que tomar medidas de fuerza. Por eso ya hay países, como tú dijiste, que lo están aplicando. Entonces, nosotros que tenemos una necesidad imperiosa de ya abrir la economía para poder, para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, como hay dominicanos que han sido inconsecuentes, entonces que reciban el poder. También van a... Bueno, la venta de alcohol va a ser regulada hasta las 12 de la medianoche. Hasta las 12. No, hasta las 12 de la medianoche de lunes a jueves. Entonces, viernes, sábado y domingo va a ser hasta las 2 de la mañana. Bueno, pero si hasta las 2 de la mañana... Yo creo que la gente lo que tiene que ver con estas disposiciones es lo más importante de esto, es que usted entienda que ya nadie lo va a estar molestando en la calle, que usted no va a tener que salir corriendo de un sitio para otro porque viene el toque de queda. Pero, pero, recordemos que las medidas de restricciones, sobre todo, andar con la mascarilla, colocarse la mascarilla, es necesario para nosotros. Así es. Es usted que se está cuidando y está cuidando a su familia. Entonces, si usted está cuidando a su familia y se está cuidando a usted, yo no entiendo por qué hay gente que no se quiere vacunar. Mira, yo creo que es necesario por todo lo que dijimos. Y además porque hay ciertos sectores, como son los bares y restaurantes, cuyos negocios se abren en la noche, están todavía cerrados y sufriendo, quebrando. Hay muchas personas que han perdido su empleo. Entonces, hay que ayudar para que la gente, para que todo vuelva a la normalidad porque es duro estar sin trabajar. Es duro que un negocio que antes era próspero de repente haya cerrado porque esta pandemia lo ha obligado. Entonces, si ya se están flexibilizando las cosas, es justo que todo el mundo se vacune para que ya se abra de una vez por todas todo, todo y entonces podamos tener ese rebrote. Controlado. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo que se propone vacunar el 40% de la población mundial y que si se vacuna el 40% de la población mundial, entonces el COVID, incluyendo las cepas que son más difíciles, más agresivas, estarían controladas. Para eso, ¿tú sabes cuánto habría que invertir? 8 mil millones de dólares. De verdes. En el mundo. Bueno, hay que invertirlo. Hay países que son chelitos. Mira, eso es para nosotros, pero para esos países europeos, la Unión Europea, esos países asiáticos que están en crecimiento y Estados Unidos son chelitos. Recuerda que nosotros parece que estamos muy bien, estamos regalando vacunas que nos costaron muy caras, muy caras y dejar de hacer otras responsabilidades al país y ahora la estamos donando porque compramos más de lo que había que comprar. Bueno, yo, evidentemente que todo tiene que planificarse. De alguna manera, el gobierno ha estado pagando en el primer año su falta de experiencia. La novatada. La novatada y se ven algunas improvisaciones. Sin embargo, en el caso de las vacunas, hay que recordar que el presidente, de manera inteligente, compró por adelantado a Pfizer una cantidad específica. 10 millones. Sin embargo, Pfizer no las entregó. La primera que se compraron fue a AstraZeneca por el famoso acuerdo COVA. O COVAR. Tampoco la entregó. ¿Sabe que fallaron las dos? Las dos. Tanto a través de la ONU con el COVA y Pfizer también nos falló. Nos fallaron. Entonces, el gobierno tenía que hacer algo. Entonces, apareció China de una manera benevolente y nos facilitó. Nos vendió porque se la pagamos. Bueno, sí. Pero incluso nos regaló en un par de ocasiones. Sí, sí. Una cantidad que no fue gran cosa. Pero el caso es, no es que se vendió, el caso es que estuvieron ahí. y se pudo iniciar el proceso de vacunación y eso llevó tranquilidad a la sociedad dominicana porque había un estrés por el hecho, un nivel de nerviosismo y hasta de pánico por el hecho de que no había vacuna y la gente se estaba enfermando y la gente se estaba contagiando. Y fíjate que una vez empezó el proceso de vacunación a pesar de que en los últimos meses ha habido una dejadez una cantidad importante de dominicanos. Sin embargo, aunque ha habido una especie de rebrote, pero si tú lo comparas con respecto a cuatro o cinco meses atrás, antes de que empezara la vacunación, son mínimas los contagios. Y también son muy mínimos los fallecidos. 452 hoy los nuevos casos y nada, ningún fallecido. 495. Perdón, 95. Bien, vamos a cambiar de tema porque hay otro, si se quiere, otra pandemia, pero este es dominicana. La pandemia de la delincuencia, de los asaltos, de la ratería y de todo tipo de hechos delictivos que han ido también a parar al órgano que tiene que perseguirlo, la policía. Pues la policía está sometida a un escarceo nacional por hechos que se han buscado muchos miembros de esa institución. Y decimos, si el señor director no puede poner, por ejemplo, un videíto que hay ahí de un robo en la calle, solo para que ustedes vean la muestra. Miren eso. Esa señora, eso fue en Villamella, esa señora con esa niña, someten a esa niña a un trauma que eso no se le va a quitar por muchos años. Mire, ¿quién salvó a esa mujer? Ese delivery, mire cómo se baja, pero la mujer es guapa, mira cómo lo ateta contra el carro ahí. No, no, esa mujer es una abeja de piedra, como dicen. Gracias a Dios tuvo un desenlace para la señora satisfactorio lo que le queda más quizás el trauma y a la niña. Al que no lo fue bien fue al asaltante. Le dieron hasta con el cubo del agua. Yo a mí me hubiese gustado ahí para verlo, que es un pellico. Entonces lo decía, bueno, míralo ahí, míralo ahí, decía que la policía, señores, no son todos los miembros de la policía, ni quizás, es más, yo creo que ni el 15% de los 39 mil miembros que tiene la policía son los que delinquen, son los que no cumplen con su deber, son los que, en acciones violentas, como el caso de la arquitecta Leslie Rosado, pues provocan esa ira colectiva y que el presidente dijo, recuerda que el inicio de la reforma la convocó por el acto de Villa Altagracia cuando mataron la esposa, los esposos evangélicos. Entonces, hubo un seminario este fin de semana, se inició el viernes y concluyó hoy, un seminario internacional sobre la reforma a la policía y ahí el presidente anunció que esta misma semana la que entra a partir de mañana se van a comenzar a aplicar las medidas que se recomendaron. Así es. Mira, oye lo que te voy a decir. Hay muchos que dicen, hablando mal de la policía, la policía la mayoría de las personas son honestas. Estamos de acuerdo con eso. Nadie ha dicho que todos son, ¿por qué? Si todos fueran delincuentes sencillamente aquí estuviéramos en un estado de sitio. Ese no es el problema. ¿Cuántos son los que delinquen? 3.000, 4.000, 5.000, no lo sé. Menos de ahí, no lo sé. El hecho es que la policía tiene enascuas a la sociedad dominicana por lo que acaba de pasar con Leslie, con lo que pasó en Villa de la Gracia, con lo que pasó en Padre de las Casas. En estos días, no hace una semana que atraparon a un delincuente y cuando lo atraparon sucede que era policía. Que le entró a tiro a sus compañeros. Es recordar lo que dijo Jenny Brenice Reynoso que en el 90% de los casos de narcotráfico, de la ODA activo, cada vez que se desmantela una red delincuencial, hay un policía involucrado. Pero aparte de eso, la policía, per se, no ha podido controlar a sus propios miembros para evitar que sean delincuentes. Ya esa sola razón, aunque la gran mayoría sean serios, y yo lo creo, por esa sola razón, es más que suficiente para que definitivamente haya una reforma profunda. ya la Policía Nacional no responde a las necesidades de la República Dominicana en materia de seguridad ciudadana. Cuando uno ve a un policía, aunque sea honesto, uno se asusta. Porque hay un grupito, pueden ser muchos, pueden ser pocos, la cantidad, no lo sé. Pero hay un grupito que se ha encargado de hacer que la gente cuando ve a un policía le coja miedo cuando debe de ser todo lo contrario. Entonces, el otro gran resto de honestos policías se ha dejado ganar la batalla del grupo poquito de delincuentes. Entonces, reforma y profilaxis obligatoria. Se avergüenzan en el mundo y entonces lo que hace es que como que se esconden cuando debieran estar enfrentando, como tú lo dices, a los compañeros corruptos, a los compañeros delincuentes, a los compañeros violentos, tienen que enfrentarlos a los que no son así. Porque te voy a decir algo, te voy a decir algo, aunque sean honestos, de alguna manera son cómplices. Por omisión. Por omisión. Porque yo te voy a decir una cosa, es igual que cuando nosotros hablamos de un político. Hay una auditoría visual que si tú no eres un tonto, te dice que ese caballero, ese político, está delinquiendo, te está robando el erario. Es un corrupto. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar siendo un descamisado y en dos años ser multimillonario. Yo les pregunto a ustedes, un policía que apenas es bachiller, que le dan seis meses, no en, para ser los expertos en negocios, no es el negocio que le están dando, es como proteger a la gente. Y de repente, ese policía aparece que tiene tres carros, que tiene casa, que tiene amantes, que tiene de todo. Está robando, está haciendo algo malo. Entonces, el serio sabe que lo está haciendo por simple auditoría visual y se queda callado. Entonces, por eso, señores, por más excusas que den y más protección y cualquier argumento que pongan, la policía hay que reformarla, hay que refundarla y hay que depurar porque tiene muchos delincuentes. Dice el ministro de Interior y Policía hoy, al concluir el seminario de que te estaba hablando, de que van a abrir en el ministerio una oficina para recibir de la población y de los sectores que quieran propuestas de cómo la policía debe reformarse y qué medidas tomar. Y el expresidente Leónel Fernández, yo no sé si se adelantó a eso, pero anunció que su fuerza del pueblo va a ser propuesta en el orden de cómo enfrentar o garantizar la seguridad y la defensa y en el tema fronterizo. Esto lo dijo Leónel Fernández justamente porque estaba juramentando en su fuerza del pueblo a 118 generales y mayores generales retirados de las Fuerzas Armadas y de la policía. Dice Leónel que eso sí saben qué es lo que debe hacer y que ellos van a hacer esa propuesta. Bueno, podría ser, yo no sé quién para decir que esas personas no están debidamente formadas, creo que sí, creo que sí que pueden aportar muchas cosas. Yo creo que precisamente la propuesta que hace Chubac es que va a abrir el espacio para que todo el mundo pueda opinar, bueno, ahí se le abre la fuerza, el espacio, la fuerza del pueblo para que a través de esos generales que tienen experiencia pues puedan dar sus puntos de vista y propuestas de reforma para que la policía cambie. Porque la verdad es que señores, miren, hace cinco, seis, diez años aquí se hacía una encuesta y el tema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana, ese no era tema, ese no era tema. y ahora es el primer, el primer tema que pone, que sale a relucir cada vez, la primera preocupación en la palabra, que sale a relucir cada vez que se hace una encuesta en la República Dominicana porque ese es un verdadero problema, un verdadero problema. Así que todo el que opine y que pueda aportar algo para que luego la comisión esa que está trabajando y que ya tiene propuestas y que como dijo el presidente de la República se van a empezar a aplicar algunas de esas propuestas que hizo la comisión y otras que han que han de poner la sociedad, pero el problema es que hay que reformar la policía, eso no soporta más, que aparte de eso no es solamente a nivel de inseguridad, es que el clima de negocio la hace efecto. O usted ve que los países más peligrosos por asuntos de corrupción, por asuntos de terrorismo, ahí van a invertir. Vaya a ver si en Afganistán hay alguna inversión, vaya a ver si en Haití hay alguna inversión, vaya a ver si en El Salvador y en esos países peligrosos de Centroamérica hay inversiones importantes. ¡No! Una de las razones por las que se invierte aquí es porque había seguridad ciudadana y había estabilidad política y eso no se puede perder. Edmundo, para comenzar ya con los resúmenes, que en esta reforma ojalá que no se haga lo que planteó Chu de desarmar a los policías porque el mismo Hipólito dijo que eso es una pendejada. Yo también creo que eso no tiene razón de ser. Claro que no porque, señores, no porque los policías tengan que irse a su barrio desarmado, no es por eso, sino porque tradicionalmente la policía aquí ha andado con armas y eso no necesariamente todos los policías delinquen. ¿El grupito que delinque es mucho más fácil detectar los que quitan las armas todos? A los que hay que quitar las armas es a los delincuentes y lo que hay que evitar es que por la frontera sigan entrando armas ilegales para que le lleguen a los delincuentes. Lo que hay que evitar es que los propios policías delincuentes le entreguen las armas y se la alquilen a los delincuentes. Bien, pues le dejamos con el primer resumen. Este es internacional. La Organización Mundial de la Salud anunció un plan global para conseguir vacunar contra el coronavirus al 40% de la población mundial para finales de este año y el 70% para mediados del 2022. El director general de la OMS explicó que para vacunar al 70% de la población mundial se necesitan al menos 11 mil millones de dosis de vacunas que tienen un costo de unos 8 mil millones de dólares. Para combatir el COVID-19 que ha contagiado a nivel mundial a 237.2 millones de personas y provocado la muerte de 4.8 millones, ya se han administrado más de 6 mil 400 millones de dosis en todo el mundo. Esta semana se radicalizó el diferendo entre China y Taiwán después que el gigante asiático envió un número récord de aviones militares a la zona de defensa aérea de Taiwán. Algunos analistas dijeron que los vuelos podrían verse como una advertencia a la presidenta de Taiwán antes del día nacional que se celebra hoy domingo 10 de octubre. Sin embargo, la presidenta de Taiwán en un discurso desafiante en vocación del Día Nacional de la Isla dijo que frente a las agresiones chinas, Taiwán no cederá a las presiones y defenderá su forma de vida democrática. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO informó esta semana que los precios mundiales de los alimentos subieron por segundo mes consecutivo y alcanzaron máximo de 10 años impulsado por el alza de los granos, los aceites vegetales y el petróleo. La FAO advierte que la cosecha récord de cereales esperada en el 2021 será insuficiente para cubrir la demanda del mercado en gran parte por el encarecimiento de cereales y aceites vegetales junto con las subidas de los precios de los productos láteos y el azúcar. Esta semana los gobiernos de México y Estados Unidos dieron por finalizada la iniciativa Mérida y comenzaron una nueva fase en la relación bilateral que medirá su éxito en la reducción de la violencia y no en la captura de capos del narcotráfico. Los nuevos acuerdos fueron formalizados en una reunión entre los cancilleres de ambos países Anthony Blinker y Marcelo Ebrard donde anunciaron una nueva estrategia centrada en combatir el tráfico de armas el tráfico de personas y atacar el origen del tráfico de migrantes. Esta semana el presidente peruano Pedro Castillo le dio un giro hacia la derecha a su gobierno luego de la renuncia del jefe del gabinete el izquierdita Guido Bellido lo que conllevó la renuncia de los demás ministros que fueron sustituidos por figuras representativas de los sectores empresariales tradicionales el nuevo gabinete con siete nuevos ministros tres de los cuales son mujeres lo dirige la abogada feminista Marta Velásquez lo que se considera es una jugada política del presidente Castillo tratando de corregir el rumbo de su gobierno que no pudo conseguir una serena gobernabilidad en los primeros 70 días Finalmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE anunció que logró un acuerdo que involucra 136 países sobre el pago de un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial para las multinacionales a partir del 2023 el histórico acuerdo redistribuirá a países de todo el mundo más de 125 mil millones de dólares en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo que pagarán su justa parte del impuesto sobre la noticia la justicia de las multinacionales obs obs